Ya estamos con Mabel Blanco. Mabel, me encanta. ¿Te gusta? Estamos medio primaveral total. Yo me vine a Florida hoy. Vos te viniste a Florida. Yo todavía como que me resisto un poco, me sigo en el saquito. Pero bueno, se va un mes falta. Sí, ya tenemos la primavera, qué suerte. Sí, sí, sí. Las chicas estas. Estas son las magnolias japonesas, que primero sale la ramita, la flor y después las hojas. Adivina. Y no las pude traer para verlas. Todavía igualmente no salieron porque las cortás y no te duran en un florero. Entonces bueno, hay que admirarlas en el árbol. Así que bueno, vamos a pintar, pero al óleo. Al óleo, hoy al óleo. Hoy al óleo. Vamos a utilizar el blanco. Acá tenemos el alizarín. El rojo puede ser medio o un carmín. Y tenemos todos los tierras para el tronco. Tanto para la sombra, la mezcla del centro y la luz. Los pétalos de atrás son más claros. Los de adelante son más oscuros. Esta flor se destaca porque la parte exterior de cada pétalo es un color alizarín y carmín muy fuerte. Empecemos entonces por atrás. Tomo el óleo blanco. No uso trementina por ahora. Uso poco material, pero no uso trementina. Pongo el blanco ¿por qué? Porque el alizarín y el rojo son colores que tiñen mucho y pueden estropearnos el trabajo. Al poner el blanco lo hace más tenue. Ahora limpio el pincel. Tomo una puntita del rojo y una puntita del alizarín. Tiene que quedar violáceo, o sea, más cantidad del alizarín. Miren cómo tiñe. Un poco ahí. Limpio el pincel. Y ahora sí. Ahora despacito, con pinceladas en cruz, voy esfumando hacia arriba. Sigo limpiando el pincel y trato de mezclar y de fundir con el blanco. Vuelvo a tomar el blanco. Lo traigo a la paleta. Lo que podemos hacer también, que es lo que voy a hacer ahora, es tomar un pincel limpio, lo ablandamos un poquito y esfumamos. Bueno, sigo con el otro. Para hacer el pétalo, como dijimos, los exteriores son más oscuros, igualmente pongo blanco. Siempre, en todos los pasos pongo blanco, ¿sí? Entonces, acá se pueden fijar, el blanco ya no es puro, porque el tiñe muchísimo el alizarín. Sigo poniendo blanco. Voy a poner hasta la mitad, porque les quiero mostrar. Limpio el pincel. Tomo la mezcla que hicimos. Voy poniendo el color, como tengo el blanco abajo. Si yo levanto la presión de mi mano, se hace más clarito, como pasa acá. Y es lo que quiero, que me quede rosa fuerte, pero más clarito hacia arriba. ¿Qué hago acá? Para que siga quedando oscuro. Refuerzo con más óleo. Ahora les voy a mostrar un poquito el tronco. Tomo el siena natural con el siena tostado y voy pintando primero el contorno. Se ve que la planta quiere sacar las hojitas, pero todavía es marrón, limpio. Voy a decidir dónde viene la luz y le voy a hacer la sombra. En este lado, debajo del último pétalo, le vamos a pintar la sombra. Así vamos a trabajar todo el tronco. La luz máxima del tronco, en este caso, va a ser con un color ocre. Y lo trabajamos bien con pinceladitas cortitas. Vamos a hacer uno de los pétalos. Nos tomamos un color verde, primero le damos como la base, como hacemos cuando trabajamos con acrílico, así desprolijito. Después tomamos el ocre, que lo habíamos puesto para iluminar en los troncos, y vamos golpeteando y unificando. Si queremos, le podemos dar un poquito más de luz, siempre del lado de la flor, porque es como que se está abriendo. El otro lo mismo, pongo el color claro y acá abajo, como nosotros tenemos marrón, y hacemos el trabajito que hicimos hoy. Y si se mezcla con el verde, no tiene ninguna importancia. Bueno, ahora voy a dar unos toquecitos al terminado. Viste que recién yo te dije que era una mano y después lo podíamos retocar con pinceladitas en cruz chiquititas. Vamos poniendo blanco para ir resaltando un poco más lo que ya habíamos puesto. Acá hay un doblez, ponemos el pincel con el blanco y reforzamos. ¿Ves cómo va resaltando más? O sea que es luz blanca máxima. Lo último, sí. La verdad que un lujo, Mabel. Gracias. Acá todos sorprendidos cuando te vemos pintar, te das vuelta y ya te hizo medio pétalo. Viste que es impresionante. Me encanta, me encanta. Gracias. Y además también, bueno, que la gente se organice con el tema del conservatorio. Sí, ya están abiertas las inscripciones. Para el 2016, la gente ya está organizando con tiempo porque vale la pena. Sí, sí. Vos no sabés lo que aprenden, las técnicas que se le enseñan. En realidad está basado en técnicas, en aprender técnicas. Y con los profes que la mayoría son de acá, del programa. Sí, espectaculares profesores, con una experiencia increíble, así que aprovéchenlo. Mabel, ¿qué querés que te diga? ¿El cartoncito me lo puedo quedar? Sí, no hay problema, está bien, está bien. Es así. Para practicar. Gracias. Gracias. Un premio en pinturas artísticas. Ahora suma puntos y ganá con la artística. Pedí tu tarjeta más puntos y disfrutá de increíbles beneficios. Además, ahora podés hacer tu regalo mucho más fácil. Encontrá el regalo perfecto. Artística. www.libreralartística.com.ar Te presento Rixdal, tu mejor aliado contra los piojos. Es una novedad en el mercado. Único en aerosol, fácil de usar y 100% efectivo. Rixdal es una silicona de alta densidad que crea una película alrededor de piojos cilindres provocando su eliminación. No es tóxico, no tiene olor y facilita el uso del peine fino. Y estoy con Ana María Paraviki. Me encanta cuando me trae estos almohones que son tan divinos. El labrador golden. Qué divina. Baby, los animal. Pero además me encanta el zapato rojo que le da esa fuerza. Sí, eso da para mucho. Maravilloso. Así que vamos a pintar en tela. Acá tendríamos calcado nuestro primer paso del perrito. Siempre te cuento que empezamos en las partes que están en segundo plano. Por eso acá te traigo la colita, la patita, para dejar como último la carita. Y así empezaríamos. Con color negro y un pincel liner. Y vamos a delinear lo que son las partes importantes en mi diseño. Que es los ojos, el hocico. ¿Ves? Y después con otro pincel ya empiezo a rellenar. En este caso, ¿ves? Te relleno el hocico. Tengo marcados los puntos de luz. Como mi fondo de tela es blanco, lo aprovecho. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar la pupila. La pupila la hacemos en negro. Después, con el color ocre y siena natural, le vamos a dar el iris. Y esfumamos. Siempre tengo un papelito en la mano, limpiando, para ir esfumando y sacando el exceso. El globo ocular de estos cachorros es con blanco, al que le ponemos una nada de azul ultramar. Viste que de tan blanco que tienen la parte del globo ocular, parece celeste. Entonces pintamos estos triangulitos que están en los costados. Ahora lo que te mostraría es el color propiamente del perrito. Tengo marfil, blanco, un pin de siena natural y un pin de marrón oscuro. Empiezo haciendo el color. Acuérdense que cuando pintan animalitos, la pincelada es pincelada direccional. ¿Qué quiere decir? Que voy del hocico hacia la frente y el mismo voy a ir dando vuelta para que toda... En este caso, ¿ves? No estoy haciendo pelito por pelito. Es una pintura un poquito más fácil. Acá, al costado del hocico, va en blanco y debajo del ojo también le doy luz. Bueno, así haríamos todo y acá te lo traje terminado. Te voy a mostrar cómo hago las sombras. Mirá, con marrón oscuro y gris de paint hago un negro de color. Y es donde van a ver que empezamos a sombrear, ¿ves? Es la sombra bien profunda. Siempre es muy poquita pintura. Acuérdense que en tela es fácil oscurecer, no es fácil aclarar. Entonces, ¿ves? Vamos esfumando y viendo la sombra. Ahora, lo que llama mucho la atención en este trabajo es el zapato. Cuando es un zapato, como en este caso, que es de charol, lo que vamos a empezar es a la luz intensa que tiene el zapato, que es bien blanco. Ahora tomamos, limpiamos el pincel, tomamos el color rojo y empezamos del borde, bordeando todo el contorno, arrimándonos al blanco. Lo que no quiero es que quede un zapato rosa, por eso puse primero el blanco y después voy al rojo puro y me acerco, siempre limpiando el pincel y oscureciendo en las partes donde el perrito proyecta la sombra sobre el zapato. Lo que más llama la atención es el fondo acuarelado. Te acordás que siempre te cuento que en tela el único auxiliar que tenemos es la emulsión. La emulsión es la base de la pintura libre de pigmento. También humedezco el pincel, eso sí, acuérdense tener el agua limpita, ¿sí? Y voy a pincelar el contorno de donde quiero acuarelar. Con todos los colores que están involucrados en el diseño, podemos empezar a dar los fondos. Lo que tiene la emulsión es que la gente así no se asusta con agua sola y donde lo ponemos ves que la pintura queda y no corre. Sería como una contención de la misma, ¿sí? Podemos poner los ocres, podemos poner más oscurito, siempre cerca del diseño más sombreado. Y así vamos haciendo, lavando el pincel, poniendo más emulsión y corriendo nuestra pintura, dando esos fondos que quedan tan lindos. Y lo mismo con el apoyo, para que nuestro perrito no esté volando. Me encanta además todo el paso a paso que hiciste y la paleta de colores que tiene. Sí, tenemos colores tradicionales, perlados, fluo, la verdad que es una maravilla. Es para seda y para tela. Para seda y para tela. ¿Cuál es la diferencia entre seda? Las pinturas para seda son más líquidas y tienen otra característica. Las de tela son más espesas. Son divinas, la verdad. Y tengo el privilegio que en el catálogo, mirá, esto que lo había hecho acá, en manos a la obra. La verdad que, como siempre, todas las cosas bellas que han hecho en el programa. Impresionante. Ay, bueno, es para ahora que viste, me hace frío todo lo que vas a... Además los hacés mulliditos. Y perfumadito. Y perfumadito. Todo, todo, todo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Me encantó, eh. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación. Precios, calidad. Pedir los productos Monitor en artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. ¡Animate a crear! Monitor te acompaña. Ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Para más información, ingresá en www.expohobby.net. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueños, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor. Envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar 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 No tóxica, lo podés utilizar para colar en moldes, para revestir cualquier tipo de material. Madera, vidrio, plástico, telgopor. Se adapta, se agarra perfectamente, no necesitas poner nada. Directamente con la resina. Ahora vamos a ver los materiales, por ejemplo, esto que es madera. Eso es fibrofácil, exacto. Fibrofácil, o sea que vos podés hacerle todo un revestimiento. Todo, y directamente con cualquier tipo de pinturas. Y hay incrustaciones. Y por ejemplo, el nuestro que me encanta acá, todos se quieren llevar al muchacho. El Buda. O sea, esto es por colada. Eso es por colada, exactamente. O sea que este muchacho podés hacer varios para regalar acá, para todo lo que se quede. No hay problema, de todo tamaño, medida, no hay problema. Esto es un molde, ahora lo vamos a ver en la clase. Es un molde, eso se hizo con un molde de silicona, flexible. Porque aquí se hace, se hace la mezcla, se vierte y se va haciendo, se rota. Y me encanta todo lo que tenemos acá, este corazoncito es una belleza. Es ideal, ¿viste cómo copia? Tiradores. La textura que tiene, copia perfectamente. Es bárbaro, la verdad. Usar la resina por colada. Esto es por colada, exactamente. Por colada es cuando usás cualquier tipo y queda resistente. Cualquier tipo de molde, resistente, sí, totalmente resistente. Sí, porque un tirador, yo digo un tirador para un mueble. Queda totalmente resistente, sí, perfecto. Lo podés pintar arriba. Lo pintás arriba, queda bárbaro. Bueno, y además después cuando cerramos le vamos a contar porque ellos van a dar capacitaciones en todo el país. Así que bueno, vamos al paso a paso, Moni. Buenísimo, dale. Bueno, Herminia, ¿ves? Vamos a empezar ahora a trabajar con el marco. El marco se hizo por colada. Este tiene mucho relieve para que copie bien perfectamente. Vamos a trabajar con la resina simil madera. Esta resina lo que tiene que es ideal para trabajar para marcos porque es resistente y aparte es muy liviana. Ideal para marcos, para hacer todo el tipo de molduras, para hacer las aplicaciones que ponemos, por ejemplo, en los muebles. Es ideal para eso. Vamos a trabajarla. Esta con agua directamente. Acá tenemos el polvo y la mezclamos con el agua. Directamente mezclamos. Es muy fácil. O sea que el agua ya viene, digamos, la cantidad que le tenés que aplicar ya está. Eso ya está. Eso viene en todas las instrucciones. Tenés la cantidad de agua que vos necesitas para trabajar. Esto tenés 15 minutos para trabajar antes que se endurezca. O sea, en 15 minutos podés hacer la colada. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que yo hago es pisar bien para que esto quede... Tiene que quedar como una crema. Entonces, como tiene mucho relieve, yo lo que hago es agarrar un pincelito y le paso a los relieves. ¿Para qué? Para que no queden grumos. Porque viste que esto lo que levanta es un poquito de temperatura y después quedan como grumitos, que son los gases del material. Bueno, así llenamos todo el molde. ¿Cuántas horas hasta que podés desmoldar? Mirá, las dos horas ya podés desmoldar. Acá vas abriendo despacito los bordes y ya desmoldamos. Y ya nos queda, este lo sacamos, ves como toma todo el relieve perfectamente. Si querés, una lijita le podés pasar para que quede más prolijo y ya más o menos a las 24 horas se puede pintar. O sea, que vos podés hacerle todos los efectos que nosotras conocemos de la pintura, inclusive de coupage. Todo lo que quieras le podés hacer. Lo que quieras. Le podés hacer de capado, con pátinas. Este está pintado con acrílico. Entonces acá lo que vamos a hacer es la mezcla con el material, que este también es la cerámica, porque esto no necesitamos mucho que tenga dureza, porque vamos a hacer un trabajo decorativo. Esta no queda tan líquida como la otra, porque esta tiene que ser, esta es para texturar, entonces tiene que quedar un poquito más espesa. Vamos a agarrar una espátula y vamos a empezar a trabajar. Además veo que podés pintar con acrílico, cualquier húmedo. Todo, podés pintar en húmedo. Mirá, te muestro un poquito acá, que esto recién lo hicimos, en húmedo agarra perfectamente la pintura. Es más, podés trabajar, ves que le vas sacando, le vas texturando con el mismo acrílico. O sea, igual Mónica podrías dejarlo secar y pintar arriba. No sé, a las 3, 4 horas ya está seco y podés pintar arriba. Claro, pero se usan estos efectos un poco más. Sí, vos le podés hacer todo el efecto que quieras, texturado, le podés hacer incrustaciones para hacer el decoupage, todo lo que quieras. Vamos a ver algo más que es la mariposita. La mariposita la hicimos en telgopor, esto es telgopor finito, que nosotros mediante una técnica que vamos a enseñar también en los seminarios, lo doblamos el telgopor. Le das la forma que quieras. Hemos hecho estantes con telgopor grueso, acá trajimos uno finito y le damos toda la forma que vos quieras. Y esto directamente, si querés, laminamos un poquito la mariposa. Vení, vamos a sacar este. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Y directamente se agarra al telgopor, no necesita nada. Antes hacían cartapestas para texturar el telgopor. Ahora, con esto no necesitas nada, lo agarrás, ves, lo colocás directamente. O sea que vos estás laminando. Laminando, acá estamos laminando, o sea, recubriendo todo el telgopor. Y acá también, acá podés jugar y hacer lo que vos quieras. Yo hice, mirá, con un cabito, con el cabito del pincel, ves que le podés dar formas. Todo lo que vos quieras, los relieves que quieras, se lo podés hacer. La verdad que la técnica es impresionante. Y hay algunas preguntas que es, ¿cómo armás? Claro. ¿Cómo lo hiciste sobre fibro fácil el laminado? Perfecto. Bueno, acá ya lo tenemos terminado, ves, esto es lo que estuvimos haciendo, más o menos pintando un poquito, laminando. Entonces, colocamos la mariposita con un pegamento. Por aparte también, nosotros tenemos pegamento en polvo que es súper fuerte y resistente. Ah, en polvo. Sí, en polvo. Y si no, también un adhesivo de contacto también lo pegás. Y después, ves, le colocamos ya el marquito, que también se pega con el mismo pegamento. Este lo quise hacer así, horizontal. Sí. Y bueno, ya tenemos los dos modelos. Tenemos los dos modelos, pero además esto está pintado y tenés alguna forma de protección. Protección, sí, todo con un barniz. Barniz o laca. Acrílico, todo es al agua. La verdad que es espectacular la clase, por eso quisimos que hicieras el paso a paso completo, porque la gente se entusiasma. Sí, porque aparte, viste que mostramos que lo podés trabajar en la madera, lo pintamos un poquito también, cómo se agarra la pintura. La verdad que es bárbaro. Un paso a paso completo y la gente, toda la gente está súper interesada, seguramente, porque lo debes ver en las expo y además la cantidad de artistas que ya lo usan, profesoras. Pero hay capacitaciones, ¿en qué consisten las capacitaciones? Y las capacitaciones son siete tipos de resinas que tenemos. Acá presentamos, viste, dos, porque no se puede traer todo. Hay más. Pero son siete tipos de resinas, entonces vamos a capacitar para que puedan trabajar, para hacer mi comprendimiento, para que lo puedan trabajar y puedan, bueno, aprovechar todas las resinas. Y arrancan ahora, el 29 de agosto, ahora no más, en el Sueño Dorado en Wilde. Sí, en Wilde. En septiembre van a estar en Campana, en Blue Bohemia, el 5. El 12 de septiembre en... Nuevo Palacio. Vicente López. 18 y 19 en New Plenty, mis amigos de Rosario. 26 de septiembre en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. En el Arcángel, 9 y 10 de octubre van a estar en Química, Río Cuarto. Sí, en Córdoba. En Córdoba van a... ¿Cómo viajan? Sí, vamos a viajar por todos lados. También el 30 y 31 de octubre en Neuquén, en La Artística. Nuestros amigos de La Artística de Neuquén, un besito. Sí. Y también cierran en Tucumán. En Tucumán, sí. En noviembre, Tucumán. 18 y 19... No, 6 y 7, perdón. 6 y 7, no. Me confundió. En Gajo. Sí. En la librería. Sí, en la librería. En Gajo, en Gajo de Cora, se llama en Tucumán. Imagínate, todo el país cubierto con las capacitaciones. Y sí, queremos que todos conozcan, porque nos llaman mucha gente del interior. Pero, por supuesto. Quieren que vayamos a mostrar, así que bueno, los invitamos a todos. Bueno, muy bien, ¿eh? Así que acá ya sabés que tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 10 Budas. Todos Budas, perfecto, para todos. ¿Y qué color lo querés? Gracias. No, a vos, vos. Venía a toda la familia de Propag. Sí, sí, la verdad que todos. A tu mamá, a tu papá. Mónica Verdun, que trabaja en todo, que es la que coordina todo. Mónica Verdun, se acuerdan chicas, hermanos, que venían Mónica Verdun. Bueno, sigue trabajando. Estamos con Sandra, Silvina. Somos un equipito que, bueno, estamos todas, todas trabajando. Bueno, a toda la suerte. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Muy trabajadora y muy emprendedora. Así que, toda la suerte con este video. Gracias, gracias a ustedes. Propag presenta las primeras resinas al agua acrílicas y cerámicas elaboradas en el país, no tóxicas, fáciles de aplicar y muy resistentes. Resinas para colar en moldes, resinas para laminar, ideales para artistas, artesanos, decoradores y para hacer ambientaciones. Para hacer seminarios de capacitación, entra a propag.com.ar o dale me gusta a Propart en Facebook.